Hola, mis queridísimos amigos de la Iglesia El Heray. ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos, saludos, cariños, bendiciones desde Barcelona. Bueno, estamos ya en el cuarto día de este devocional que se está haciendo en Semana Santa y me encanta la idea de poder compartir con vosotros este tema en particular, este devocional en particular. No os dejaré huérfanos, es el título de este día. ¿Sabéis? Hay una cosa que nos une a todos los seres humanos. No sé si lo habíais pensado en algún momento. Por ejemplo, mirad, no todos los seres humanos tenemos hijos. Unos tenemos, otros no tienen hijos. No todos los seres humanos estamos casados, no todos tenemos una esposa. No todos los seres humanos tenemos hermanos, por ejemplo. Unos tienen hermanos, otros son hijos únicos. No todos los seres humanos han estudiado. Unos han tenido la oportunidad de estudiar y las ganas y otros no han tenido esa oportunidad de estudiar, terminar una carrera, por ejemplo. Hay un montón de cosas que podríamos decir. O no todos tienen mascotas, cosas más superficiales, ¿verdad? Pero hay una cosa que nos une. Todos tenemos padres. Todos hemos nacido de la unión de unos padres. Debido a esa unión es que nosotros hemos nacido. En nuestro interior, entonces, debido a eso, hay una profunda necesidad de estar vinculados con la figura de nuestros padres, particularmente con la figura de nuestro padre. Pensad que, de alguna manera, al estar en el vientre de mamá, teníamos un nexo a través del cordón umbilical, a través de haber estado allí resguardaditos durante nueve meses. Teníamos un vínculo muy profundo con nuestra madre, pero realmente el vínculo con el padre es un poquito más complicado porque ese vínculo lo desarrollamos una vez que nacemos. Y, ¿sabéis? Hay un asunto muy importante. En la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando como seres humanos, necesitamos esa figura paterna que se acerque, que hable, que abrace, que nos bendiga, que esté con nosotros, que nos aconseje. Y no todos hemos tenido la oportunidad de tener un padre que sea esa guía y esa luz y ese faro para nosotros a lo largo de la vida. Sin embargo, Dios ha venido a presentarse como ese padre todo suficiente, como ese padre amoroso, ese padre grandioso que a través de Jesús provee ese amor y ese cariño. En Juan 14, 18, el Señor Jesús hace una promesa. Así como promete que enviaría al Espíritu Santo como un nuevo consolador, como el paracleto de Dios, también dice que Él no nos dejaría huérfanos. En Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. Él sabe que necesitamos el vínculo paternal. Él sabe que necesitamos, Él sabe que necesitamos su amor, su cariño, su abrazo, sus cuidados, que necesitamos que Él esté cerca, que nos brinde la identidad que todo padre da a sus hijos. Por otro lado, en Juan 17, tres capítulos más adelante, y es el capítulo que interesa que miremos en este día. En Juan 17 encontramos una oración de Jesús, una oración por sus discípulos, una oración por sus amados discípulos, a quien Él también considera sus hijitos. Mirad, allí encontramos cuatro oraciones. Allí en Juan 17 podemos encontrar cuatro temas de oraciones por los que Jesús está intercediendo delante del Padre respecto a nosotros. Él le pide al Padre, guárdalos, guárdalos del mal, guárdalos, cuídalos, cuídalos, Señor. También otra oración es santifícalos, santifícalos. Y ser santificados no solamente tiene la connotación moral que regularmente solemos poner. No tiene esta connotación moral. La connotación de santificar realmente tiene la idea de que estemos apartados para un propósito específico. Santifícalos en tu verdad. Guárdalos para tu verdad, que se enfoquen en tu verdad, que vivan para tu verdad. La tercera oración es unifícalos, que sean uno, ¿no? Y Él ora, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Mirad, por ejemplo, quiero leer el versículo 21. Dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este mundo, este mundo tan necesitado, necesita encontrar hijos de Dios, gente que conozca a Dios, que esté unida con el Padre, vinculada con el Padre. Porque esa vinculación con el Padre, como he dicho al principio, trae una profunda identidad, un desarrollo del carácter tan profundo que solamente la podamos encontrar al vincularnos con la figura paterna de nuestro Dios. Y hay una cuarta oración. Señor, que vean tu gloria, que vivan tu gloria, ¿no? Jesús dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo se las doy, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Y no solamente ruego por ellos, oraba Jesús, sino también por todos los que vendrán. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, que Él sería la figura paterna, que sería como una brújula para nuestro camino. Queridos, quiero pediros que a lo largo de este día estéis pensando en una cosa. La relación que tengo con Dios es la relación de un hijo con un padre. A veces, mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 10 años. Mis hijos piden muchas cosas. Perdón. Mis hijos piden muchas cosas. Todo el rato piden cosas, todo el rato saben pedir cosas. Pero como padre no puedo darles todo lo que me piden. Yo tengo que decidir si lo que me piden lo necesitan o no lo necesitan, si es un capricho o es una necesidad. Y Dios como padre es igual. Él quiere relacionarse con nosotros como un padre amoroso, pero también como un padre disciplinado, que nos ayuda a crecer y a madurar en carácter. Queridos, ¿cómo es nuestra relación con el padre? Y esta es la cuestión que yo te invito a hacer reflexiones. ¿Cómo es la relación que tienes con el padre? ¿Es una relación de capricho? ¿Es una relación donde te vinculas con Él solo para pedirle cosas? O a lo mejor no estás logrando vincularte con el Señor como un padre, sino como esa figura de Dios inalcanzable, altísimo, en su trono marmoreo que nadie es capaz ni siquiera de tocar. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Yo te invito que te preguntes si te estás relacionando con Dios como padre. Él prometió que no seríamos huérfanos, pero nosotros estamos respondiendo como hijos. Este es el punto. Estamos respondiendo como hijos. Estamos uniéndonos como sus hijos. Estamos viendo su gloria como sus hijos. Te invito a que oremos un momento y que pidamos al Señor que nos permita estar en esa relación tan profunda y tan cercana con Él, como es la relación de un hijo con un padre. Querido papá, querido Dios, tu palabra dice que hoy podemos llamarte Abba, Abba Padre, Abba Padre, Papito, Papaito. Eso es lo que dice tu palabra. Que nos has dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Papá, Papá, Papaito, Papi. Este día queremos suplicarte que nos permita, Señor, recibir en nuestro corazón el aliento, el abrazo de un padre que ama, que quiere. Queremos disfrutarte como padre y queremos que tus oraciones, que las oraciones de Jesús, que las oraciones que Jesús hizo por nosotros se cumplan. Que nos guardes, que nos santifiques, que nos unifiques, que veamos tu gloria, Señor. En estos tiempos que estamos viviendo tan oscuros, tan complejos, necesitamos que te manifiestes, queremos ver tu gloria. Guarda nuestras vidas del mal, Señor. Guarda nuestros corazones de caer en el dolor, en la tristeza, en el desasosiego. Necesitamos, Señor, que nos abraces, que estés con nosotros como un padre. Tú prometiste que no nos dejarías huérfanos. Y es verdad, enviaste a tu Espíritu Santo. Pero nosotros hemos de actuar como Dios. Y aquí estamos. Recibe nuestro honor, nuestra alabanza. Recibe lo que somos y lo que tenemos. Es para ti, Papá. Amén. Amén. Queridos, seguid adelante con estos emocionales. Mañana será el día 5 y ya estaremos entrando a ese proceso sacrificial de Jesús, acercándose a la cruz. Muchos saludos y besos desde Barcelona.